Es nuestro deber como michoacanos defender nuestro estado y sus instituciones de aquellos que atentan contra la libertad y contra la convivencia social, afirmó el gobernador Jesús Reina García al fungir como orador oficial durante el acto cívico por el 199 aniversario de la expedición del primer decreto constitucional para la América Mexicana realizado en Apatzingán. El gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, aseguró que ya es cuestión de horas su regreso a la gobernatura del estado. Dijo estar preparado en todos los sentidos para volver al solio de Ocampo y retomar las funciones para las que fue electo. Hasta el momento no existe una reforma migratoria aprobada por el Congreso de Estados Unidos y de aprobarse no beneficiará a quienes hayan ingresado a ese país después del 1 de enero del 2012, alertaron Oscar Chacon y José Luis Gutiérrez, dirigentes de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas. Enero, el primer largometraje michoacano dirigido por Adrián González Camargo y presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia, aborda la relación de un triángulo amoroso que desde inicio va en declive. Aislados por las circunstancias, los dos personajes principales tratarán de reencontrar su pasión, pero las situaciones intangibles se los van prohibiendo, explicó el director. El olor a cempasúchil, las cálidas luces de las veladoras y las imágenes de elegantes catrinas adornarán la ciudad de Morelia durante la celebración del tradicional Día de Muertos, que se engalanará con la tercera edición de la Feria de la Catrina, Las Calacas de Capula. Y una gran variedad de actividades culturales, informó el secretario de Turismo de Morelia, Enrique Rivera Ruiz, al anunciar la gama de eventos que tendrá lugar en el municipio entre el 27 de octubre al 3 de noviembre. Delgadas y por tanto los elegantes atuendos que las distinguen, más de 40 catrinas de barro elaboradas por artesanos michoacanos son exhibidas en un centro comercial del oriente de Morelia, con la finalidad de promocionar la Feria de la Catrina de Capula, que será inaugurada el próximo domingo y permanecerá abierta hasta el 3 de noviembre en Atenencia. Por unanimidad, el Cabildo de Morelia aprobó el dictamen, mediante el cual se autoriza al presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, suscribir un convenio con el Gobierno del Estado para la ejecución del programa y desarrollo regional correspondiente al ejercicio 2013. Este convenio incluirá obras por un monto superior a los 22.6 millones de pesos aportados en su totalidad por el Gobierno Federal.